Hola amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo avance del capítulo 55 Pasión de Gavilanes. Comenzamos, y es que sin duda la pérdida de Juan a todos los tiene bastante preocupados, y justo un día antes de su matrimonio con Norma. Lo que es claro es que nadie sabe por lo terrible que éste está pasando, torturado por Dinora, pues Dinora no acepta que realmente Juan no sea suyo. Así que ésta lo ha secuestrado, lo ha amarrado, y ella piensa torturarlo. Hasta quizás él termine doblegándose ante ella. Pero sabemos que Juan es un hombre muy fuerte y valiente. Todos están muy preocupados y están hablando sobre la pérdida, y también de qué habría pasado con Juan, pues nadie puede creer que esto haya sucedido. Vemos que Oscar habla con Franco y le dice que no puede creer que justamente cuando todos iban a ser totalmente felices, pase una cosa como esta, y Juan termine escapando del matrimonio. Pero ellos están convencidos que algo malo le tuvo que haber sucedido a su hermano, para que éste se terminara marchando. Y es que nadie puede comprender la situación. Todos están reunidos hablando sobre lo que ha pasado con Juan, y la preocupación que tiene de que algo malo le esté pasando, y en ese momento llega Raquel. Hablar nuevamente con Ruth y a pedirle que por favor reconsidere volver a casa. Pero Ruth le dice que ya ella tomó una decisión, y su decisión es quedarse en el lugar en el que está. Dinora vuelve al día siguiente a ver si Juan todavía tiene la misma valentía con la que la recibió el día anterior en la noche. Pero es que Juan está convencido de que si no es en ese momento que se case con Norma, va a ser mucho más adelante, pero ella nunca va a poderlo impedir. Norma está sufriendo claramente por lo sucedido, pero Dinora disfruta muchísimo el momento. Se lleva a cenar en ese momento a Gabriela y a Fernando. Allí Dinora le dice a Gabriela si ella no está contenta por la desaparición de Juan, pero Gabriela le deja claro que ella no quiere ver sufriendo a su hija Norma, así que prefiere que Juan aparezca y que se terminen casando de una vez por todas. Norma mientras que se acuesta piensa en Juan, y desea que realmente no le esté pasando nada grave, sin saber que Juan está entre la vida y la muerte, pues si no termina doblegándose ante Dinora, quizás esta loca termine matándolo. Vemos que Oscar sale a dar un paseo con Ruth a caballo. Justo en ese momento que están galopando en el campo, ha ido Dinora a la casa de Norma a provocarla una vez más, pues allí le ha dicho a Norma para provocarla que Juan escapó del matrimonio, pues él huye siempre de los matrimonios, y que al ver que huyó del matrimonio de ella, ahora lo está haciendo con Norma, pues ella es un ser tan insignificante. Norma se hiera muchísimo por las palabras que le dice Dinora, así que le da una bofetada y Dinora le responde, y estas dos terminan agarrándose por los cabellos. Las separan, y es que en el viaje que ha hecho Oscar y Ruth, en el campo consiguieron la cabaña en la cual tiene Dinora a Juan, pero estos ni se lo imaginan, pues cuando intentaron llegar allí, los hombres de Dinora impidieron que estos pudieran pasar, es más, los amenazaron, mientras que Norma le deja claro a su mamá que Dinora no es una persona grata en su casa, y mucho menos ante su presencia. Vemos que a Dinora le ha dejado una marca bastante grande en su rostro, Norma, para que tenga bien claro que con ella no se mete. Así finaliza este gran avance de este próximo capítulo de Pasión de Gavilanes. Adiós. Adiós.